del país, algunos moradores de diferentes municipios, vamos ahora a hablar del municipio Sánchez-Samaná, dicen que aún hasta ellos no llegan las raciones alimenticias que distribuye el plan social y que tampoco han sido beneficiados con el programa Quédate en Casa. Importante, importante que nos llamen de diferentes sectores, nos digan si ha llegado el plan social. Vamos a estar anotando, Samuel, para que me consiga el lápiz, yo voy anotando los sectores donde no ha llegado el plan social, ¿verdad? Ni ha llegado el programa Quédate en Casa. ¿La tarjeta? Y la tarjeta. Son 3.500. No, no son 3.500, porque en esta etapa son 2.500. En esta etapa son 5.000, por lo de la cuarentena. Nunca han dicho que son 3.500, eso es una... Están desorientando a la gente. Por el tema del COVID-19, son 5.000, ¿entienden, no? Son 5.000, entonces se divide en 2.500. 2.500 y 2.500. Entonces, lo que están diciendo es que de 3.500, nada más me están llegando, 2.000, usted está mal. O sea, son 5.000, no es 3.500 ahora, son 5.000 durante estos dos meses, pero le va a llegar dividido. Vámonos con la historia, señor director. Los residentes de los Chichihuahua, uno de los barrios marginados, perteneciente al municipio de Sánchez de esta provincia de Sabaná, denunciaron que el reparto de las raciones casa por casa no se hicieron como ordenó el presidente Danilo Medina. Que no moremos de hambre, porque ni siquiera la funda que quedaron de regándola, no nos la dijeron. Todavía yo no ha hallado una raciña. No, aquí no ha venido nadie. Sí, yo recibí una comida, pero no fue de políticos, sino de un señor que se llama Johnny, que ayudó muy bien la comunidad. A veces a algunos le ayudó muy bien. Sin recursos, le necesitamos de él. Y él cae en un golpito de gente que tiene, de que no se comparecen de nadie. Denuncian también que muchos de ellos no han salido favorecidos en el programa Quédate en Casa, esto que lo obliga a salir de sus hogares, a buscar el sustento de sus familias, sin pensar en el riesgo de salir contagiado por el COVID-19. El presidente que tome cálter en el asunto, porque ya como todo el mundo se da cuenta, en la crisis que estamos pasando, ya estos sectores que son vulnerables no pueden obtener su sustento. Muchas cosas malas, porque nosotros, como él nos mandó a quedar en casa, era de motivo de mandarnos todo eso, porque lo necesitamos. Pero, como es así, no nos han entrado ni siquiera, ni siquiera en una par de reacciones, no nos han entrado nada. Se han olvidado de nosotros, y nosotros no podemos quedarnos en casa, sí, porque él no ha puesto nada. Agregaron que se encuentran en cuarentena, y que necesitan que la mano amiga del gobierno llegue en su auxilio. Por lo tanto, solicitaron a las autoridades competentes acudir a dicho barrio. Pedro Gordán, CDN. Bueno, ahí está. Samuel, te pedí, amigo y hermano, que con Wilkin, que con Wilkin me consiguiera un bolígrafo de eso, para yo ir anotando la gente donde no llega, no han llegado las raciones del plan social que me vayan a llamar. E, e... E... Gracias.